¿Me puedes poner tus gafas ahora mismo, así? Ponme tus gafas, ponme tus gafas. ¿Me gustan tus gafas? No, no, las mías las mías. Pero luego te las devuelvo. No. A ver, que yo no soy de Aragón Oriental, que yo devuelvo las cosas. Toma. A ver, los vienes. Bueno, y ahora despedimos a este caballero que se llama... Jesús. Jesús, anda. Como mi amigo. Venga, toma, gracias. Ya está. Gracias, muy bien. Ok. ¿Para dónde? ¿Para algún colegio? Para aragónmusical.com Venga, tú loco. No, 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 no. Lo de Jesús. No salga, pero de gafas queda bien. De Aragón Oriental. Hola, buenas. Una pregunta para músico de... ¿Saben de música? ¿Saben de música? Sí. ¿No? ¿Sois de Wuesca? No, no, no. ¿Es de Wuesca usted? Es de Wuesca.